¿Por qué no lo pensaste antes de quitarme tus besos y dejarme como a nadie sabes a qué me refiero? ¿Por qué dejaste que me ilusionara si en verdad yo no era nada pa' que me deseaste quiero? ¿Por qué tengo que ser siempre el que pierde el quien da todo? Y tú me hiciste a tu modo, ni modo, ¿qué voy a hacer? Tendré que acostumbrarme a estar sin verte, sé que nada es para siempre y ahora me tocó perder Solo espero y te vaya de lo mejor, que no conozcas el dolor, que alguien en verdad te quiera y que te dé su corazón Así como lo hice yo